Una vez más aquí en un tiempo de vida y en un lugar de España como tantos junto al agua del Ebro por ejemplo navegando el agua clara de tu cuerpo Estamos hablando de la libertad Una vez más aquí en esta historia encontrada recuerdo y no recuerdo lo que nunca he vivido Un hoy posible, un hoy posible Porque nunca he vivido lo que me han sepultado abiertamente En tumba de dos palos y en tumba de granito y en tumbas numerosas de terror Y llevan puntualmente más tumbas a su tumba y más palos Es un hecho Yo llevo que no es mucho unas palabras como puños Oscuramente una especie de alegre confianza De alegre confianza Estábamos hablando de la libertad